hola hola mis amores bienvenidas un día más a este canal y a un nuevo vídeo en esta ocasión les comparto una recopilación de vestidos muy hermosos que sé que te pueden servir mucho de inspiración para utilizar durante esta época de verano espero que te guste mucho y que te quedes hasta el final para que disfrutes de estos hermosos vestidos i ah 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 Una de mis piezas favoritas durante la época de primavera o de verano Son estos tipos de vestidos, te hacen lucir súper juvenil, arreglada A la vez de acuerdo con la temporada donde puedes incorporar diferentes estampados Colores mucho más llamativos y también agregar diferentes accesorios Ya que el propósito de estos tipos de videos es mostrarles ideas para que tomen notas O tomen algún tip de moda que les comparta Así no significa que tengan que ponerse un vestido similar Igual como la modelo o como se ve en la imagen Sino más bien para que tomen ideas de estas imágenes Música 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 Espero que estas ideas te hayan gustado mucho Si es así me ayudas mucho con un like, compartiendo el video con tus amigas También las voy a invitar a que se suscriban a mi segundo canal de YouTube También estoy subiendo videos de moda por si quieren pasar a apoyarme por allí Muchas bendiciones para todas Música Música